Hola, muy buenas tardes. Permítanme presentarme. Yo soy una histócrata ingles. Soy Lord Chor. Me han dicho que acá en Venezuela, Chor significa chorreado. Soy el hijo mayor del conde Chor y de la varoniza Chor. También me han dicho que Chor significa chalada. Me hace mucha gracia hablar con la gente de acá de Venezuela, porque es que nunca creen nada de lo que yo le digo, porque ellos creen que yo soy un mentiroso. Pero no, 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 no es así. La verdad es que yo soy muy verdaderoso. Lo que pasa es que mi historia está muy tan fantástica que resulta muy difícil de ver. Por ejemplo, si yo le digo a usted que yo he comido y he cenado con la reina de Dinamarca y la reina de Inglaterra, ¿usted me lo quería? Probablemente no. Pero sí, en verdad yo sí he comido y he cenado con todos los reyes y la reina de Europa. Mi ilustre familia proviene del casquete que le envió a una sirvienta que tenía un palacio española con una... ¿sabe qué hizo Erey? Erey llegó y atacó a la venancia por delante. Y al novio lo atacó también por detrás. Luego los llamó marjeses para callarles la boca. E ahí el origen del ilustre linaje de Chor, o le chorreados en español. Existe una gran diferencia entre la aristocracia inglesa y los venezolanos. Por ejemplo, a los venezolanos les encanta hablar y gritar cuando dicen las cosas, cuando expresan sus sentimientos. Nosotros, por el contrario, somos muy fríos y no lo interiorizamos. También podemos pasar horas y horas hablando sin llegar a decir nada. Pero decir algo o pensar, eso sí, pensamos muchas barbaridades. También en Japón se dice que en Venezuela la gente habla en la calle de todos los secretos de Estado porque todo lo dicen. Pero en Japón nadie dice nada. También, igualmente, existe una gran diferencia entre los aristócratas ingleses y los venezolanos en materia de viaje. Como pasamos gran parte de nuestra vida viajando a los lugares más exóticos, aprendemos cualquier cantidad de idiomas, 10, 20, 14. Entonces, las damas inglesas siempre viajan con su perito de lana y su pamela porque dicen que eso es muy grande. ¿Sabe usted? En Inglaterra hay muchas zorras. Muchas zorras. ¿Hay muchas zorras acá en Venezuela? ¿Muchas zorras acá en Venezuela? Él me dice que sí. Yo creo que sí. Él tiene mucha experiencia. Sí hay muchas zorras. Entonces, vamos a organizar una cacería de zorras acá en Venezuela y creo que vamos a tener mucho éxito. En Inglaterra hay mucha vaca loca. Un amigo mío tenía una vaca loca y la llevó al psiquiatra para que la curasen. El médico psicoanalizó a la vaca. ¿Y sabe usted qué le dijo? Que la vaca estaba loca porque él tenía siete años manoseándola y nunca le había hecho una declaración de amor. ¿Ah? ¿Puede usted creerlo? Bueno, en Inglaterra somos muy, nosotros somos muy elegantes haciendo el amor. ¿Sí? ¿Sí? Siempre hacemos el amor vestidos. Vestidos. Observó que acá en Venezuela la gente se desnuda. Sin embargo, nosotros hacemos el amor siempre con nuestra ropa. y muy importante, siempre nos usamos el sombrero. ¿Sí? Veo que acá en Venezuela la gente hace el amor como los gorilas. Acá el hombre se abalanza sobre la dama y le arranca el vestido a los manotazos. Y ella grita... ¡Más! ¡Más! ¿Por qué ella pide más? ¿Por qué pide más? Yo no entiendo por qué pide más la mujer de Venezuela. ¡Ah! Ahorita, cuando venía para acá, vi en la puerta de Teresa Mora a una pareja haciendo el amor totalmente desnuda. ¿Y sabe qué? Era una pareja de policía de acá. A ver, nosotros en Inglaterra somos muy finos. En materia de... ¿Cómo llama usted esta cosa que se produce acá cuando usted come? No, no, la vanilla no. Esa cosa que uno vota. Está bien, gracias. Gracias. Peor, peor. 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 Peor no es cuando usted tiene un problema con alguien y quiere pelear. También. Ah, ok. Entonces, ventosidad es ya mejor bien. ¿Por qué? En Venezuela, la gente come mucho ajos, cebolla... ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Y entonces, come usted mucho ajos. También, come mucho... A ver, ¿cómo llama usted eso, granito, que come acá, black beans? Para otras. Para otras. Para otras. Y también, come mucho... Esta cosa larga que come... Chorizo. 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 Exacto. Chorizo. Hay una marca muy buena. Cuatro. Exacto. Cuatro. Eso. Entonces, como el venezolano come tanta cosa, produce unos gases muy, muy fuertes. Y entonces, cuando está haciendo el amor, lanza unas ventosidades que hacen mucha bulla. Y hace mucho... Huele mucho. Exacto. En Inglaterra, como nosotros no comemos nada de eso, cuando hacemos el amor, lanzamos unas ventosidades muy finas. Y no llegan a sentirse. Las damas, generalmente, lanzan unas ventosidades muy finas y delicadas, y no se siente nada. De verdad. ¿Usted se preguntará qué hace una aristócrata como yo acá en Venezuela? ¿Verdad? Sí. Pues bien. Yo me vine en busca de una mucama que trabajaba en un café concert en Londres. Ella se llama Carmen y tiene unas... Muy chugas. Muy grandes. Muy chugas. Y es de unos ojos muy hermosos. Ella trabajaba en un café concert. Y... Yo la vi allá. Entonces... Y cuando yo la vi... Que tenía... Y así... Me impresioné muchísimo. Yo jamás me había fijado en las... De las damas británicas. Pero cuando vi la de la venezolana, que era muy grande. Muy... Pero... Muy grande. Y sentí una gran emoción. Un mesero que trabajaba en el café concert. Un mesero llamado... Luis Abache. Sí. Él me dijo que la venezolana tenía las... Muy grande. Porque la venezolana es muy buena leche. Y que la venezolana cuando besa, besa de verdad. Muy bien. Cuando estaba yo allá en el café concert. Viendo a la Carmen... Trabajando. Ella va... De repente... Y ella me muestra... La Liga. Yo jamás había visto una Liga. Y yo creía... Que me iba a morir. Y yo... Pensaba... Y que yo era... Como la ópera... Carmen de Bicet. Y que yo era un matador. Y que yo debía terminar aquella faena. Así. Después... Yo me fui aka Gi. Yo me fui allí... Al camerino de la Carmen... A pedirle un beso... Para ver si la venezolana cuando besa... es que besa de verdad. y sabe que me dijo ella ella me llamó a ver, ella me llamó y juré ay no recuerdo realmente pero yo no sé que significa y yo me imagino que debe ser un biobo acá en Venezuela por ser una aristócata de los Choros ella también me dijo que me fuera aquel mono que misterio había esas palabras porque yo jamás he freído nada y mucho menos un mono a ver, me puede usted explicar cómo freía un mono acá en Venezuela y usted ha freído un mono alguna vez yo no entiendo yo no entiendo después llegó el novio de la carne al jamellino y el novio de la carne me ofreció una rumba una rumba una rumba de palos sí pero ¿sabe? él no me hizo la rumba él me dio los palos pero no me hizo la rumba yo no entiendo porque si usted dice que va a hacer una rumba tiene que darla y si va a dar los palos también pero a mí no me hizo la rumba yo no entiendo la carne me dijo que huyera que me fuera de allí porque estaba enterido me dijo que me fuera a la villa y que la esperara allá y me tuve que ir como ven he pasado dos años acá en la villa entre los barrios y los barrios y los barrios buscando a la carne en la vela y no la he conseguido si ustedes ven a una morena con unos ojos muy grandes con una muy grande y un muy grande y que se llama carne y desde acá le dice que por favor lo ocho la anda buscando y que quiere darla un beso desde el lado yo no me imagino como es eso y como es un beso de verdad yo me imagino que debe ser como un orlisto si la ven por favor les voy a decir les he dicho que estoy casado y que tengo una hija no mi esposa la lady choreada es una bruma es una bruma que se ha pasado toda la vida montando mis cuernos cuando yo voy a las grandes recepciones del palacio y me interrime las puertas de par en par para que yo no me lastime mis cuernos por eso es que no quiero ir al palacio porque la lady choreada es una borracha que se ha pasado toda la vida tomando whisky y agarra unas grandes borracheras y no me deja hablar el único momento que yo puedo hablar es cuando ella está dormida es una bruma de espanto y limbo por cierto que significa eso de espanto y limbo no entiendo la palabra espanto no entiendo limbo pero yo no entiendo que significa espanto y limbo usted me puede explicar y así yo puedo aprender un poquito más de español después después entonces por eso es en Europa es muy común ver a las ladies cazafortunas que aspiran a casarse y pasar toda su vida con su perito de lana su pamela y a las puertas de un palacio para tomar el té a las 5 de la tarde ella mi esposa se enteró que yo estaba allá en el café con sed donde hay mucho manate mandante drogante y mandante y cuando estaba yo allá montado en la Carmen en las piernas de la Carmen volteo a la izquierda y veo a la lady chorreadita a mi hija que me dice Dani ¿qué haces acá con ese prevello? ¿por qué no vas al palacio a tu muerte? yo le dije que no que no quería ir al palacio porque me aburía su madre con el perito de lana el sombrero y todo eso que lo mío ahora es otra cosa que lo mío era el guayoyo el fumazo y el jorobo mi esposa ahí le dije yo a la hija mía que yo no quería volver y mi hija me dijo de por qué yo no me iba a un país exótico a la casa de algún animal salvaje ella me dijo que el siguiente día se iba a la India a la casa del tibia en un viaje por 20 años y me dijo muy gracias muy buenas y adiós debo decir que nosotros los ingleses no vergamos sentimientos de rencor del odio hasta nadie porque eso es cosa de plebeños como en aquella oportunidad estando yo allá sentado en las piernas de la carne volteo a la derecha y veo a mi mujer a la ley dichoreada yo me quería morir porque ella venía con su perito de lana y un rodillo en la mano inmediatamente yo quise poner tierra de por medio yo no tenía tierra en el bolsillo y me dijo ¿de qué? ¿de qué? yo le pregunté ¿qué hacía ya con ese rodillo? y me dijo que lo llevaba de recuerdo a Inglaterra para mostrarle a sus amigas cómo la mujer venezolana cortea al marido cuando llegaba a Harvard ella me dijo que al siguiente día se iba en un viaje de 50 años a Tailandia a la casa del elefante y que más nunca me volvería a ver yo le dije que yo también me iba también en un viaje de 70 años a la conchinchina y que más nunca me volvería a ver la peluca no entiendo eso de la peluca porque yo nunca he usado peluca tú lo puedes entender ¿me puede explicar usted cómo es eso de no me va a dejar la peluca? no entiendo como ven no me he ido de acá de la villa sigo buscando la carne y no la he conseguido por favor si usted la ve o usted la ve le puede decir que Lorchol la anda buscando y que quiere saludarla por cierto ¿por qué ustedes los venezolanos le llaman pechuga a la ¿será porque come mucho pollo? probablemente me voy pero quisiera que usted me explicara cómo es eso del beso de verdad ¿me puede explicar? ahora yo entiendo bueno muchísimas gracias 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 por ver el video.